Escribieron estas notas para que leamos cuando estamos bajos de ánimos, para que nos ayude a encontrarlos mejor. Egin irri momentu txarretan, momentu honetan mundu guztiak egiten duelako. Eskerrik asko ahal duzuen geyen laguntza gatik. ¡Qué bonito! No te preocupes cuando te sientas mal, porque una sonrisa todo lo puede arreglar. Mira Esker, aterrabia, necesitamos muchas sonrisas. En spite of the bad days, you have this refugee, thank you. Muchas gracias, eskerrik asko. Aunque tengáis malos días, esa persona refugiada a la que ayudasteis os lo agradece. Muchas gracias. Mira Esker. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Las buenas personas se reflejan en gente como vosotros. Mira Esker, eskerrik asko. Más gente como vosotros, muchas gracias por vuestro trabajo. Mira Esker, aterrabia, no te preocupes. Mira Esker. Nosotros, muchas gracias por vuestro trabajo. Mira Esker, aterrabia, no te preocupes, gracias por vuestro trabajo. Mira Esker, aterrabia, no te preocupes. Mira Esker, aterrabia. Esaten disuna egiteko ausardia izan, animo de noin.